El gobierno cubano rechazó hoy las recomendaciones de la ONU sobre libertad de expresión, acceso a Internet y para garantizar la libre acción de periodistas independientes, defensores de derechos humanos y opositores políticos. También descartó permitir investigaciones independientes sobre la muerte del líder opositor Oswaldo Payá. El gobierno de La Habana rechazó eliminar las leyes que impiden la libertad de expresión o dejar de aplicarlas. El gobierno cubano siempre va a tener oídos sordos para este tipo de peticiones. Asimismo, negó aceptar las recomendaciones de la ONU que piden asegurar a todos los cubanos un acceso asequible y sin trabas a Internet. El gobierno cubano abrió los Internet Café para controlar quién accede al Internet, cómo accede al Internet, a qué sitios pueden acceder las personas. Este viernes, el Consejo de la ONU revisó el informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal de Cuba, en el que se enumeran las recomendaciones aceptadas por La Habana, de las que tomó nota y examinará, y las que no cuentan con el apoyo del régimen. Entre las rechazadas, el permitir la libre actividad de los defensores de derechos humanos, periodistas independientes y opositores. Si el gobierno cubano acepta esas recomendaciones, deja de existir, porque la existencia de los derechos humanos, la libertad de expresión en Cuba, significaría el fin del gobierno cubano. Argumentando que considera las recomendaciones como sesgadas políticamente y construidas sobre bases falsas, el gobierno cubano también rehusó aplicar garantías jurídicas que aseguren la protección de los defensores de derechos humanos, liberar a todos los presos políticos y poner fin a las detenciones de corta duración, al hostigamiento y a otras medidas represivas. Raúl Castro no sé qué más va a hacer para convencer a la opinión pública internacional de que es un dictador igual o peor que su mano. La recomendación de permitir una investigación independiente de las circunstancias de las muertes de los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero también fue rechazada por el régimen. Varios gobiernos y organismos a nivel mundial han pedido esa investigación. Tiene que haber una investigación independiente sin que el gobierno cubano participe. Entre las recomendaciones de las que La Habana tomó nota se encuentran las relacionadas con la ratificación de tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Existe dentro de la oposición cubana la demanda ciudadana por otra Cuba que exige la ratificación e implementación de estos pactos. Tampoco aceptó el gobierno cubano eliminar la utilización de cargos penales como peligrosidad social predelictiva, desprecio y resistencia.